¡Gracias! Y estoy muy emocionado porque es un premio que no esperaba, pero es un premio solidario. Y cuando es un premio solidario, vale mucho más que las cinco medallas de oro que tengo en literatura. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Igualmente. Saluda a todas. Y soy autor del libro Patita de Alambres, que es un libro sobre la prostitución infantil, el abuso infantil. Y como siempre nosotros decimos que esa niña que está parada ahí en la parada de colectivo o en la calle, no son parte del paisaje. Esas niñas están siendo abusadas sexualmente. La verdad que yo estoy muy contento de estar acá en la ciudad de San Rafael. Es una ciudad muy bella, muy tranquila, como dijo un artista arriba del escenario, muy cálida. Y yo le agradezco a la gente de San Rafael porque nos ha dado una buena estadía acá, nos ha acogido muy bien. Y la verdad que yo personalmente veo que la gente de San Rafael es muy amable, es muy amable. Yo he estado en otras ciudades y a veces la gente es un poco fría, es un poco que uno le pregunta una cosa y te mandan al desvío. Acá no, acá son tan serviciales y tan amables que yo me he quedado sorprendido. Soy Orlando Chero Rojas, artista plástico nacional y vengo desde la ciudad de Lambayeque, Perú. Soy del norte del Perú. Me dedico a la pintura desde el año 1982, que realicé una exposición individual como autodidacta. Pero después de ello, ingresé al Instituto Nacional de Cultura, al taller del profesor Lorenzo Montalvo, donde gustosamente me recibió y pude aprender la técnica de las artes plásticas. ¿Cuál sería tu estilo? Mi estilo es el neo-indigenismo. Es... Trato de recoger todas las iconografías, las costumbres y objetos que hayan dejado nuestros antepasados. Tres 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 Tre Tres 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 T